este domingo 12 de septiembre a partir de las 10 de la mañana polideportivo de dulce nombre encuentro amistoso preparándose para el inicio de la primera división del inafa lancaster fc recibe al equipo representativo de pavad fútbol club que eliminó a pozo de santana en la primera serie los invitamos a ver a través de las diferentes plataformas de tv cartago digital en facebook live y de youtube en vivo desde el polideportivo de dulce nombre este domingo 12 de septiembre a partir de las 10 de la mañana te esperamos este domingo gancha de dulce nombre vívalo disfrútenlo a través de tv cartagodigital.com y el facebook live de tv cartago